Música Ay madre lo que me ha pasado Ay madre lo que me ha pasado Me ha pasado la mesita De Rocío Carrasco Para empezar ha puesto esos dos dibujos Mediocres que están Es que no se si se verá porque está un poco claro Sale una imagen de Rocío Florester Que han hecho los podemitas Diciendo que es una mujer maltratada Que parece un huérjol o un Picasso Yo que sé Una estatua muy fea que parece un cenicero Un cuadro Que parece de Almodóvar Una especie de Mini santuario con dos patitas O sea con dos puertas quiero decir Y una especie de disco Vamos mucha mierda encima de la mesita Lo decían muchos los morancos A mi no me gusta criticar No me gusta criticar pero la vecina del quinto Tiene una de mierda entre las baldosas de la cocina Que no se quita ni con aguarras Pues eso lo siento que tiene mucha mierda En la mesita No me gusta criticar Supuestamente tiene mucha mierda Que mesita me dice Félix Es que ha salido en la mesita de Rocío Carrasco Félix Según hablaba Y estaba llena de mierda O sea tenía muchas cosas Tenía muchas cosas Se me está yendo del santo al cielo Ya no sé por dónde empezar Feo lo veo A ver Félix ¿Qué nos dices Félix? ¿Cómo encontrar el despertador? Ahí no tiene Ahí se le cae la estampita La estatua encima de la cabeza Ahora vendes armario en Wallapop Y vamos a hacer de oro Dice Ángeles No le caben más cosas en la mesita No, la verdad que no La verdad que no Es que parece Tiene ahí algo Que parece De estas cosas antiguas Que sabrían Y que tienen santos dentro Aquí se ve peor Pero hay un dibujo de ella En plan feminista Tiene mucha mierda Tiene mucha mierda Hay que decirlo Juanjus ¿Qué te pasa hoy? ¿Ya has apoderado de mi ser? Madre mía Yo estoy muy tranquilo Es verdad No se habla con sus hijos Porque no le sale del Pirindingi Del cono Del cono Sí Por favor Os lo suplico Mandarme la foto otra vez De la mesita Que me la haya mandado Por favor Quiero tener ese documento En mi Instagram Por favor Hacerlo Vamos a hacer tendencia A la mesita Yo de verdad Hay cosas que no Que no No puedo No puedo Estoy desubicado De risa Dice Luz Angelical Llevo años Vamos Desde que murió mi padre Hace 16 años Que no escuchaba reír A mi madre A carcajadas Gracias por tu compañía Eres genial Mil gracias por hacerla reír Muchas gracias A la gente que está Al otro lado Porque esto es por Y para vosotros Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena ConjoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete con campana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!